MISIÓN DE WESTLAND 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 ahorita me lo volaron, antes de repararlo yo lo que hago es llevarme las cosas que tienen, siempre tomo primero todo lo que dejaron, ahí está el plano que les digo ubicación del alijo de los bandoleros, ahorita vamos a ir para allá espera, ese ya quedó ahí está, entonces lo que hago como yo tengo, yo lo tengo bordeado con esta pared, o sea yo lo tengo bordeado porque así les da menos tiempo a estos cuates, tienen que romper pared por pared y así se tardan un poquito más, aparte no es como que rompan una y de esas se metan, quieren romper todo los idiotas, entonces lo que yo siempre hago mis queridos amigos es reparar la que está de la parte externa, porque porque si reparas, si la reparas del otro lado te vas a quedar afuera entonces bueno, para que vean que no le va a pasar nada a tus paredes las reparas y no hay que meterle otro recurso no hay que volverla a hacer, lo cual es bastante chulo, a mi esto me gusta bastante, ahí la volvemos a reparar esa y ahí está la empalizada reparada, vale va, ahí está la empalizada reparada porque creo que hasta se pegaron con la empalizada o algo así ahí está amigos, va entonces bueno, voy a terminar de reparar todo mi refugio, de hecho cuando tienes el pase VIP, lo que te dice es que lo puedes reparar con un solo toque, te metes creo que aquí aquí o no me acuerdo si es acá, y ahí te va a aparecer un logo de las paredes o algo así y ya lo puedes reparar, pero bueno en el caso de que cuando tengas el pase VIP por un día, pues ya lo haces y bueno, eso es todo para defender el refugio no sé si sea por niveles o algo así, la verdad no sé cómo vaya a ser el tema pero pues es algo muy sencillo, nada más que trata de tener al personaje que llegue, porque si no has llegado al refugio y todavía te dan esas dos horas como de, el ataque tienes dos horas como para defender entonces, ahí si te pueden robar y no vas a poder hacer nada y ya les dije la importancia entonces, vamos al alijo cortamos el video y vamos hacia el dichoso alijo amigos, ya tengo el plano aquí en mis manos, esto es todo lo que hay que llevar para bueno, en mi recomendación lo que hay que llevar cuando vayas hacia un alijo porque hay bastante madera hay piedra, bueno de algún tipo porque hay arce y creo que también hay un poco de roble este, y nada más una de estas varas bueno, yo ocupo una vara porque ahí hay un golf ahorita lo van a ver y hay que eliminarlo entonces, no es necesario que vayas con ropa porque casi siempre te sale un atuendo completo y así tengas más espacio para traerte otras cosas en el caso de que tengas por ejemplo la mochila de los 10 espacios o que todavía no tengas el caballo y tengas que tener que tener más decisión sobre lo que te puedes traer al final de cuentas pues te vas a traer todas las recompensas y si necesitas el recurso pues también te lo traes entonces bueno, vamos a darle hay que darle en leer desde ahí y ahí está el evento dice el hijo del bandido hasta allá me salió 45 de energía así que bueno pues hay que ir hasta allá hay que gastar la energía para llegar si es bastante energía lo que te piden luego te sale cerca creo que entre más lejos te salga el alijo mejor recompensa vas a tener digo, creo la verdad sinceramente no lo sé es mera especulación mi amigos entonces bueno no me crean mucho es que la otra vez me salió uno cerca y no me salieron cosas tan buenas a ver si ahora me sale otro pacificador otro revólver pacificador y ahí va llegando con el caballo ahora no tomo la otra animación la que me gusta como llega bien loco ya mi parte me tocó en el día lo cual es bastante extraño y ahí está el golfo que les decía bueno, vigilante watchman lo eliminamos rápidamente este ya quedó ah, me trae un pedacito de tela y vamos a buscar el megacofre de aquí que es este jejeje luego luego a lo chido vamos a ver que sale que sale ahí está amigos siempre como decía en la descripción del video la descripción del video la descripción de las pantallas de cargas que siempre te va a salir una parte del caballo una silla de montar de armas no me fue tan bien me salieron puras cuerpo a cuerpo cuchillo bowie y el sable de caballería que tiene bastante ataque que sirve me sirve para por ejemplo la cueva de los espíritus avena también siempre te va a salir avena aquí y como les digo todo un atuendo completito ahí está ya me lo equipé 20 basaltos hay piezas de hierro para hacer un arma de hierro pues no me quejo no me quejo no me quejo ah y la de las armas es para equiparle las armas al personaje ¿qué ves? ¿no agarré las armas o qué? ¿desaparecieron? ¿no las tomé? ah no casi me olvidan por eso les decía porque como es mucho lo que traes como es mucho lo que traes trata de venirte lo más ligero que se pueda al fin nada más es el golfo ese y ya eliminarlo y no hay problema ¿vale? entonces vamos a terminar vean y si hay roble hay arce creo que también hay arce por ahí y hay piedras también digo pues al final de cuentas yo siempre uno de mis más grandes consejos para los que empiecen a jugar Westland es que se farmeen todas las zonas no solamente por los recursos sino por la experiencia van haciendo cachitos pedacitos de experiencia que les pueden ayudar un cuchillo de piedra y otra linterna bueno y vean este pues ahí hay roble roble arándanos creo que si había una piedra de cobre estoy casi seguro de que había cobre yo me acuerdo o eso era en el otro de los bandidos ah no si bueno lo chido es el roble lo chido lo chido es el roble pero bueno pues aprovechas toda la madera que hay yo todavía tengo el espacio para llevarme algunas cosas lo que puedo hacer va a ser deshacerme de esto y equiparme esto al fin ya una de las hachas se va a romper y pues vamos a tener el espacio para llevarnos bastantes cosas entonces bueno vamos a hacer eso y terminamos con el video queridos amigos ya para que vean todo lo que saqué del lugar obviamente pues recuerden que destruí creo que la lanza y creo que ya nada más la lanza que traía y vean apenas si me alcanzó para llevarme todo 12 de roble creo que está bien la madera pues es como un extra también la piedra y las y los arándanos bueno los las vallas perdón ahí está amigos pues yo me despido espero que les haya gustado este mini video así es como yo le hago para defender e ir al alijo de los bandidos espero que les haya gustado ah no olviden activar el mapa bueno para los que no tengan por ejemplo el caballo o ya se han gastado toda su publicidad no olviden activar el mapa cuando tengan energía porque ya vieron que tienen un tiempo estimado creo que de una hora para llegar a él entonces también tengan sus precauciones con eso ya vieron el loot que está bastante bueno y pues nada mis queridos amigos espero que les haya gustado les mando un abrazo donde quiera que estén gracias a todos por apoyar la serie de videos de Westland Survival y nos vemos en la próxima ahora si vamos a dejar bailando este compo otra vez espérate porque no quiere bailar no bailas aquí o que nos vemos en la próxima mis queridos amigos un pico de